Vamos a trabajar la dimensión vida saludable en el libro Exploran en la página 13. Nos vamos a los días de la semana y coloreamos la casilla correspondiente. ¿Qué día dijimos en el calendario que es hoy? Lunes. Entonces yo ya coloreé acá la casilla del día lunes. Van a observar en sus ventanitas cómo está el día hoy y van a colorear. Y ahora vamos a completar en el libro cómo ustedes cuidan su salud. Ustedes saben que para cuidarnos debemos cepillarnos los dientes después de cada comida. Al toser o estornudar tienen que usar un pañuelo desechable. Después de usar el baño deben lavarse siempre las manos y especialmente ahora hay que lavarse siempre, siempre, siempre las manos. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Bien, tenemos acá una carita sonriente, una carita seria y una carita triste. Estas caritas representan algo que les voy a explicar. La carita sonriente significa siempre. La carita seria significa casi siempre. Y la carita triste significa de vez en cuando. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Ustedes van a encerrar en círculo lo que ustedes realizan. Por ejemplo, acá en el primer recuadro tenemos al niño que se está cepillando los dientes y dice acá, después de cada comida cepillo mis dientes abajo y arriba. Ustedes van a encerrar en círculo. Si es que hacen siempre, casi siempre o de vez en cuando. Yo voy a encerrar siempre. Siempre, siempre yo me cepillo los dientes después de cada comida. Pasamos al siguiente recuadro. Donde está la nena con un pañuelito desechable. ¿Y qué dice? Al toser o estornudar un pañuelo de papel voy a usar. ¿Ustedes hacen eso cuando están con alergia o cuando estornudan, tosen? ¿Usen ustedes pañuelitos desechables? Sí, yo también. Entonces van a encerrar la casilla que ustedes hacen. Hay que ser sinceros. Y la última, última tenemos acá una niña lavándose las manos. Después de usar el baño, lavo mis manos con mucho cuidado. Recuerden que ahora es lo que más y más veces tenemos que lavarnos las manos. Vamos a encerrar entonces, porque yo sé que todos ustedes se lavan siempre, siempre, siempre las manos. Y así va a quedar. Una vez que terminan de encerrar en círculo lo correspondiente, se van a ir a sus renglones que ustedes van a hacer del color que más les gusta. Y van a escribir su nombre con apellido. Tienen que mirar su tarjeta para poder hacer. Así. ¿Vieron qué fácil está la tarea de hoy? Y así terminamos la página 13 de nuestro libro Explora. Nos vemos mañana. Les quiero muchísimo, muchísimo.